Un inputado, un evaluado, dos buenos equipos. Yo creo que hemos convencido muy bien y a poco se han faltado... ...con la puerta, en el final, en el final. Nosotros que ahora lo hemos intentado, ha sido lo que tenemos a todo muy serio... ...y, en realidad, es que no hace un minuto, no sé si era de 40 o de 20, pero no ha hecho dos. Y, en el final, sabemos que hemos tenido que trabajar. Un tipo que te exige mucho, y que si te añades que tiene grandes jugadores, pues es complicado. Vamos un poquito pastillado, porque yo creo que tiene un equipo que le ha hecho un minuto. Como para llegarse a este positivo de aquí. Un año pasado, que ha pasado, que hemos perdido, porque yo creo que... ...es un buen minuto en el jugador que ha hecho un gran partido. ¿Qué es Cádiz? ¿Has visto que en Cádiz ha hecho solamente el gol, una oportunidad? Es el único partido del gran equipo, una oportunidad... ...un punto, ¿sabéis? A ver, sabemos que en Cádiz tiene mucha gente. Nos ha hecho un gran partido muy bien, tratado muy bien en su juicio. Usaría por lo que prefieres, por lo que tiene mucha legada. Y, para aprovechar su oportunidad, y... ...como va, segundo a lo mejor, no me voy a buscar y recibir la promoción. También nosotros hemos tenido que hacer para igualar el partido. Y me quedó en el comportamiento, en la actitud, en el partido, en el hecho de jugar... ...con los límites generales. Un consejo de Juan y de Cádiz. Eloy, en este caso, ¿sabías que había dos partidos que había jugado el Cádiz en tres semanas? ¿Sabías que, de esa manera, presionándolo y haciéndolo correr, no hemos intentado tener tu oportunidad? Sí, está claro que sabíamos que... ...reje ya la previa, y esta semana, pues... ...habíamos jugado el partido en miércoles... ...que podían pasar a facturar los partidos. Habíamos planteado un partido donde, en el primer tiempo, no tuvieron ninguna opción... ...no tuvieron una jugada y en la actividad. Y ya, por lo tanto, eso es lo que le habría costumido. Porque, seguramente, si nosotros a miércoles le damos un buen resultado... ...embalado, el partido seguramente haría sido otro. Y le habría costado mucho llegar el segundo tiempo. Pero, bueno, sabemos que estamos desde un tiempo... ...a lo mejor de la categoría, un poco de miedo... ...y que sabíamos que la siguiente era la máxima... ...y que tenemos jugadores con mucha capacidad de pegar. No creo que... ...que lo más importante es que... ...y lo tengo que mentalitar que... ...que podemos competir en un lugar legal... ...que hemos hecho el mercado y hemos hecho el medio... ...y poner esa sensación... ...que, bueno, el chaval está en una actividad... ...porque... ...de el hecho de esto es un poco más caro. ...es un poco más caro.